Luego de la reunión sostenida entre los distribuidores de gas licuado de petróleo GLP y las distintas autoridades de control del Cantón Pasaje, para determinar la venta de este producto, se indicó de que el mismo se lo vendería en las distribuidoras a un precio oficial de $1.60 y de puerta en puerta a $2.50. Así también la disposición de miembros del ejército para vigilar cada una de las ventas. En horas de la tarde aparentemente la distribución se dio con normalidad, esto en la distribuidora que quedaba en la calle Juan Montalvo, entre Azúcar y Rocafuert, en la cual se estaba distribuyendo según estipulado. Pero la gran sorpresa es que los compradores no pagaban el precio oficial de $1.60 en la distribuidora, sino la cancelación de los $2. Esta situación a algunas personas las molestó, pero sin embargo a otras no, ya que indicaban de que lo importante es conseguir el producto y no estar mendigando por ello. Pero cabe llamar la atención aquí a las autoridades de control que hagan respetar los precios oficiales, como se tenía previsto en distribuidoras de $1.60 y de casa en casa $2.50. Pero sin embargo ante todo esto y lo expuesto por las autoridades de hidrocarburos, de que no se ha reducido el cupo, más bien se ha aumentado, nos queda preguntarnos dónde se va el gas.